somos capaces de hacer un gol ¿La ausencia de Nicolás Castillo fue gravitante en esta derrota? Bueno, Nicolás es un jugador muy importante en el equipo es el goleador del campeonato y obviamente que es importante pero supone que el equipo tiene que estar preparado para tener alternativas y variantes y en este caso no funcionaron y en parte no funcionaron porque la defensa de Colo-Colo jugó muy bien la defensa de Colo-Colo viene jugando bien le han hecho dos goles en todo el campeonato El arquero es fuera de serie Bueno, ese tipo de jugadas que de repente cambian un resultado partido te veo, digamos, un tiro de llano que él sacó abajo, increíble entonces al final bueno un poco desilusionado Los que no entienden esto de que Luis Larraín explique no solamente él es director ejecutivo de Libertad de Desarrollo sino que es presidente de la Universidad Católica de los Cruzados Bueno, hay un dato que llamó la atención Nicolás Castillo a propósito que está lesionado él publicó en Instagram una fotografía con el bombo y llamó en Instagram una de las redes sociales a mantener la paternidad en el vertedero esa situación podría ocasionar una denuncia de Colo-Colo podría la NFP también tomar nota del asunto podría no pasar nada pero la Católica ¿qué observación tiene con respecto a esta anotación? a mantener la paternidad en el vertedero no, 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 no tengo comentario al respecto en la en las previas de los partidos en esto de calentar los partidos muchas veces se se usan expresiones digamos que a la barra de uno y otro equipo le son lesivas sabemos, digamos, cómo se tratan los equipos yo no voy a entrar en eso no, no quiero entrar en eso ahora, todas estas situaciones digamos al margen de que sea Nicolás Castillo o no siempre se afirma que exacerban los ánimos sobre todo cuando son jugadores que tienen cierto liderazgo es lo que se debería hacer es lo contrario digamos que los ánimos no se exacerbaran exacerbaran, digo y terminaran en actos de violencia por supuesto eso sería lo ideal pero no siempre ocurre y por otro lado es tan difícil sin limitar la libertad de expresión digamos empezar a reglamentar qué cosas se pueden decir o qué cosas no se pueden decir yo creo que queda al criterio de cada cual y Ernesto Tone ¿cómo ve esta situación desde la tribuna verde? no, yo prefiero que esas cosas no pasen naturalmente porque 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 sobre todo en en hemos tenido experiencias muy malas y el Wander anduvo bien metido en eso en una experiencia con Colo Colo sí, porque hubo suspensión del partido hubo suspensión del partido cosas horrendas entonces y eso no ayuda a nadie o sea después el sufrimiento del hincha es muy grande porque se juega con estadios vacíos con cosas y violencia y naturalmente no ayuda ahora hay que hay que separar digamos la asepsia total digamos que los jugadores no se puedan echar pullas a una situación que sean llamados a la violencia y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Luis de no de no darle demasiada importancia a una pulla que no se transformó en violencia porque yo miré el partido ayer por por televisión y y una cosa agradable era ver ese partido que es un partido que se ha hecho ya tradicional pero que se jugaba con con gran tranquilidad ya digamos para rematar este capítulo que Luis Larraín vino con camisa blanca hoy día a participar eso significa algo no no uso mucho la camisa usa mucho la camisa blanca yo también ando con camisa blanca oye y todo esto lúdico que tiene que ver con el deporte que tiene que ver con el fútbol nos muestra también este comentario comenzando la semana que tenemos un Santiago bien bien complicado en materia de tránsito o sea aquí cada vez que se producen estos tacos tochamientos la gente se enerva se desespera porque no puede llegar a la hora a los lugares de trabajo y pareciera que este problema ya no tiene no tiene salida vamos a vivir así y cada vez más complicado Sergio yo tengo una opinión sobre eso independientemente de los problemas que hay pero yo discuto tú sabes que a mí me ha tocado vivir mucho afuera de Chile por por mi biografía por mi vida y y este es un tema muy recurrente uno lo habla todo el día etcétera yo no creo que se pueda hay hay como una cierta nostalgia de un pasado de un pasado en que había pocos vehículos de un pasado en que había pocos vehículos fíjate que en Chile las carreteras urbanas han aumentado mucho el Transantiago ha sido tremendamente complejo discutido con errores tremendos que se cometieron pero hay un y el metro ha sido un no yo creo yo creo que el metro tiene que ser la columna vertebral de esto yo no veo ciudades que puedan funcionar del porte de la ciudad de Santiago de las características del crecimiento de Santiago que puedan funcionar sin un gran metro yo creo que ahí está la clave del asunto y yo creo que hay que invertir fuertemente en el metro yo echo de menos una mayor inversión en el metro yo creo que ha perdido velocidades aunque se están haciendo cosas pero yo creo que ha perdido velocidad y ojalá hubiera un consenso de todas las fuerzas de todos los sectores para que el metro sea la la gran base la gran columna vertebral de un sistema de transporte porque fíjate que pasa en ciudades que a mí me ha tocado vivir como en París tú no le puedes exigir a la gente que no tenga auto aquí hay un proceso en que hay clases medias que así que empiezan a tener auto por primera vez en su historia familiar entonces a veces hay opiniones aristócratas aristócratas verdes ¿ah? verde no en el sentido banderino sino en el sentido ecológico aristócratas verdes que dicen no que hayan menos autos pero a la gente tú no le puedes prohibir la idea del auto el problema es que en París durante los días de la semana la gente no va a trabajar en auto se usa el auto en las tardes y en los fines de semana pero la gente va a trabajar en metro fundamentalmente la enorme cantidad fíjate que los buses en París son o buses de acercamiento de localidades pero en general es por tren eso o si no son buses en que andan los jubilados que andan los turistas que anda otra gente pero el entorno laboral se hace en torno al metro un metro que va lleno en las horas de punta pero que funciona todo el día a gran a gran con gran eficacia acá en Santiago se vio en los primeros días digamos que la gente se empezó a levantar más temprano pero al mismo tiempo Luis Larraín venía en un taco y tú te das cuenta que la cosa no fluye y eso produce un grado de angustia o de molestia por lo menos o no si por supuesto Santiago una ciudad que dependiendo de de que medición estamos hablando una ciudad de 4 millones de habitantes de verdad todas las ciudades de ese tamaño o la gran mayoría de ciudades de ese tamaño tienen congestión yo recuerdo al estado por ejemplo no sé una congestión para entrar a la ciudad de Toronto en Canadá tres horas tres horas en un tramo de unos pocos kilómetros eso sucede ahora y también además son sistemas que funcionan muy al límite porque por ejemplo hoy día yo llegué apenas y probablemente Patricio está metido en un taco no sé porque dentro de la costa de la norte adentro del túnel se quedó en pan a un vehículo entonces con eso ya inmediatamente el sistema se descompensa y hay toda una cuestión ahora respecto a lo que comentaba Ernesto sobre el metro yo creo que es cierto que aquí nosotros nos hemos demorado demasiado y todavía algunos no lo aceptan yo creo que aquí se mezclan consideraciones políticas y de otro tipo de aceptar que el Transantiago estuvo mal diseñado y peor implementado nosotros destinamos todos los años una cantidad muy importante de dinero a subsidiar el Transantiago nosotros hemos hecho algunos cálculos por ejemplo y con lo que se ha destinado hasta ahora al Transantiago anualmente cada dos años cada dos años se podrían hacer líneas de metro equivalente a la línea 3 o la línea 6 que se están construyendo ahora o sea nosotros estamos entre comillas malgastando plata en un mal sistema en lugar de reformarlo de fondo y creo que esa es una tarea que tenemos por delante pero tú estás de acuerdo que la columna vertebral en una ciudad como Santiago sí porque Santiago no tiene grandes avenidas el concepto de Gran Santiago con esto de de los troncales y los alimentadores fue pensado en un contexto de grandes avenidas donde circulaban estos troncales y que son alimentados causando muchos trasbordos que es una de las cosas que menos les gusta y que más tiempo hace perder a los usuarios del Transantiago de manera que un sistema como el metro creo que es bastante adecuado a la ciudad de Santiago oye le damos la bienvenida a Patricio Zapata abogado constitucionalista decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas presidente del Centro de Democracia y Comunidad atascado en una ciudad convulsionada al día lujo oye pero sobre eso Sergio yo quería decir lo que dijo Luis es muy interesante en Toronto porque Toronto es una ciudad donde hay una gran preocupación por la calidad de vida si tú en México la gente está 3 4 horas en los tacos digamos los chilenos de pronto sentimos pero nos está pasando algo terrible no es la estructura del mundo global hoy día entonces paremos la moto también o sea estoy convulsionado me voy a voy a incendiar todo porque estoy en un taco de una hora eso te aseguro que pasa en toda parte del mundo y frente a eso ni hablar de los chinos o Japón Tokio no entonces estamos viviendo en un mundo global es que de repente queremos vivir en un mundo globalizado moderno con todo esto y con el espíritu de un aldeano no no se puede ¿aldeano el señor Zapata o no? bueno yo quiero agradecerles que calmaran mi ansiedad mientras venía para acá justamente hablando de los problemas del transporte porque había un auto en Pana en la costanera norte y no sirvió de nada que yo partiera una hora veinte antes que es lo que me demoro en llegar de la reina así que para mí era reconfortante escucharlo a ustedes que había una razón para que estas cosas tienen que ver con eso y lo único que me pasa a mí lo único que me pasa a mí y me imagino que le pasa a mucha gente que nos está escuchando ahora es que uno añora esos días en las vacaciones en que se salta esta parte de la vida que como dice Ernesto es parte de la vida de los que elegimos vivir en una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes pero uno añora en días como estos esos momentos de tranquilidad esas caminatas en el caso mío en Tongoy de simplemente la paz y la falta de congestión así que eso es y disculpen los auditores por este atraso y disculpamos todo eso no solo los auditores sino tus compañeros de manera y también disculpamos a los delanteros de la Unión Española y de la Universidad de Chile que tanto tiraron al arco sin achuntarle nunca así es hay que agrandar los arcos del adversario así es oye bueno a propósito del clima que se está viviendo con estos problemas también hay otras situaciones que tienen que ver con la con la realidad política del país que si yo se está discutiendo la reforma laboral el vocero del gobierno ha dicho que no existe en discrepancia la nueva mayoría la Confusán y la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal y la Central Autónoma de Trabajadores anuncian que ayer en Alparo Nacional convocado por la CUT para el martes 22 de marzo en fin estamos en ese escenario cuando ha habido preocupación de la gran empresa también de las pymes con respecto a los cambios que se pueden hacer en el plano de la legislación laboral y vemos al mismo tiempo de cómo se ha dado el índice de la actividad económica de enero por ejemplo la economía chilena creció en 0,3% dice el Banco Central hay muchos que esperaban cifras negativas el grupo Santander hablaba incluso de 1,1% negativo para enero el resultado incidió principalmente el crecimiento de las actividades de servicio informó el Banco Central y el aspecto negativo especialmente en la minería cuál es la mirada que tienen ustedes cómo se avecina digamos el futuro con esta situación muchos hablan que el desempleo va a aumentar durante los meses de invierno que es un fenómeno que se da tradicionalmente en fin lo dejo a consideración de los señores Sotone Larraín y Zapata bueno yo creo que Luis Larraín estamos en una situación con la economía detenida claro algunos pueden celebrar de que el IMSEC sea cero y que no sea negativo pero la verdad es que es un consuelo más o menos triste para una economía que está acostumbrada a otro ritmo de crecimiento y eso nos hace que en todo orden de cosas y de políticas haya que ser cauteloso el ministro de Hacienda ya lo ha señalado así con un ajuste en las cuentas fiscales un ajuste que es más o menos de un un poco menos de 1% del déficit fiscal y eso nos hace estar alertas a lo que puede pasar y en ese contexto es que se discute esta reforma laboral en la cual contrariamente a lo que dice Marcelo Díaz con todo respeto hay discrepancia en la coalición de gobierno porque si no ya sería una ley y habría muchas líneas y páginas en tinta de periodo y horas de micrófono digamos que habrían estado demás digamos si acá existen posiciones distintas entre un grupo de senadores de Mojeta Cristiano y el gobierno y el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados en relación a temas como el reemplazo interno versus las adecuaciones internas cuál es exactamente la medida que se va a utilizar ahí también respecto a la titularidad sindical o sea se extienden o no los beneficios aquellos que no están afiliados al sindicato exactamente en la cual algunos consideran de que la necesaria concurrencia del sindicato para aprobar la extensión de los beneficios del resto de los trabajadores contrariamente a la situación actual en que unilateralmente el empleador puede extender los beneficios de una negociación a todos los trabajadores constituye en la práctica una situación de monopolio sindical y obligación de afiliación entonces eso puede ser discutido y por último también está esta discrepancia respecto a la situación de las pymes y en particular respecto a la negociación interempresa a la a la facultad que tiene hoy día el empleador de negociar o no negociar con un sindicato interempresa si bien tiene obligación de negociar con el sindicato de su propia empresa y la ley viene cambiando en ese sentido para establecer una obligatoriedad entonces evidentemente existen diferencias en la coalición de gobierno que es razonable de repente que puedan existir yo no digo que esto sea ningún escándalo pero son distintas apreciaciones probablemente respecto a los efectos que este tipo de medidas pueden tener en la economía sobre todo en un momento como el que hoy ¿En estos dones? Mira lo primero que yo quisiera señalar es que me temo que algo que que ha estado muy fuerte en el debate económico internacional está realmente sucediendo o sea viste lo que sucedió con este congreso de los chinos en donde se plantean por un proceso de 5 años un crecimiento que va a estar dicen ellos entre el 6,5 y 7 yo creo que está más pegado al 6,5 en lo que ellos están pensando entonces vamos a tener un efecto bien deplorable para para los precios de las comoditas y nos va a afectar muy fuertemente a las economías que somos muy fuertes exportadoras de recursos naturales además estamos en una situación económica en particular Chile que su otro tipo de exportación la parte de exportación hacia América Latina la parte principal va a Brasil y Brasil está en una situación económica también muy mala y que no sabemos cuánto va a durar ese ciclo es decir yo creo que vamos a un ciclo largo de dificultades muy fuertes en la economía mundial y regional y también en la economía chilena que es una economía relativamente pequeña y que depende en gran parte de su mercado externo ese es el cuadro más general que nosotros tenemos y dentro de este cuadro general naturalmente tenemos un problema serio porque tú estás implementando reformas que a mi juicio son justas yo creo que en la reforma laboral y esto lo discutimos la vez pasada no vamos a tener acuerdo con Luis en términos que yo tengo el convencimiento de que ha habido una simetría muy fuerte en la empresa en función de los trabajadores en desmedro de los trabajadores y que se trata de avanzar a una situación más fuerte que no necesariamente debería ser mala en un sentido de la productividad y podría ser un factor que dinamizar a la empresa ahora cómo hacer eso sin pasarse para el otro lado o sea sin que se produzcan problemas en el funcionamiento particularmente de las medianas y de las pequeñas empresas y ahí tenemos una gran dificultad en empresas en que están a límites respecto a estos elementos entonces cómo fortalecer los sindicatos yo creo que los sindicatos fuertes no son necesariamente un problema para la economía sino que pueden ser virtuosos creo que en este sentido hay un conjunto de derechos que fueron acotados y que hoy día pueden desplegarse pero hacer eso en términos de un sentido común que no te perjudique también la actividad productiva de la empresa y yo creo que por eso hay un debate y por eso no hay un acuerdo si aquí no es una cosa entre bueno y malo hay un debate porque hay valores distintos en juego y yo creo que lo mejor es lograr una solución que no va a dejar contento a nadie no va a quedar contento el empresariado ni va a quedar contenta la CUT pero que sea una solución que pueda avanzar en el sentido de los derechos de los trabajadores y que pueda a la vez proteger la productividad y la capacidad de la empresa para dinamizarse Patricio Zapata yo quiero partir diciendo algo que puede parecer obvio pero a veces se soslaya el crecimiento económico es un imperativo absoluto o sea un país como Chile cualquier país no puede ser lujo de paralizar su crecimiento o frenar su crecimiento y en ese sentido hay una cuestión ahí crucial Ernesto pone un elemento de contexto que no es de este año tenemos que pensar que por los próximos 5 o 6 años probablemente ese desafío el desafío de crecimiento se da en un contexto muy distinto al que vivimos a principios de los 90 cuando teníamos un promedio de 5% anual o el que se dio en los últimos 5 o 6 años es un contexto continental y mundial diferente y quienquiera que salga a la calle a decir yo tengo la clave para volver a crecer al 6% el próximo año está mintiendo está haciendo demagogia ahora el crecimiento que necesitamos es un crecimiento que tiene que hacerse cargo de demandas ciudadanas reales pongo un ejemplo energía nosotros necesitamos necesitamos abaratar los costos de energía y eso significa por ejemplo que uno haga más fácil que se hagan inversiones que se desarrolle la transmisión eléctrica pero al mismo tiempo tenemos comunidades tenemos vecinos tenemos poblaciones que quieren poder reclamar cuando sienten que un proyecto eléctrico ya sea hidroeléctrico termoeléctrico amenaza algún tipo de bienestar algún tipo de calidad de vida algún tipo o sea todos sabemos que necesitamos energía más barata y que tenemos que alentar la inversión y que hay que evitar en lo posible que haya judicialización que un proyecto se paralice durante uno o dos años porque hay una persona que está interponiendo un recurso ante los tribunales pero por otra parte no estamos dispuestos como comunidad a que se hagan pedazos los derechos de una comunidad a que se hagan pedazos de entornos que son valiosos entonces esos son los desafíos esto que pasa en el tema ambiental y hay que reconocer que durante el año pasado el gobierno de la presidenta Bachelet que ha sido criticado justamente en muchas áreas en este terreno en el terreno de la energía sacó adelante iniciativas bien importantes que van en la línea de facilitar esa inversión y esa expansión bueno eso que pasa en ese nudo también pasa con el tema laboral por supuesto que queremos crecer por supuesto que yo quiero que los empresarios sientan confianza para invertir y quiero que tengan utilidades que puedan repartir a esos accionistas que hicieron la inversión y que atraigan más inversión por supuesto pero quieren nuestros compatriotas que al finalizar el mes de trabajo llegue la gente a su casa y se da cuenta que no le alcanza y que vea que hay un crecimiento muy grande afuera pero que eso no le llega no entonces aquí tenemos que hacer el esfuerzo compatibilizar y como lo dice Ernesto finalmente una prueba de que lo que está tramitándose en el parlamento no es tan desequilibrado es que no solo reclaman los empresarios o sea escuchemos lo que dice mucha gente del sector sindical no están aplaudiendo porque aquí se ha caricaturizado esto como que es en el fondo todo lo que quiso la CUT y es un regalo a la CUT y si uno escucha a muchos dirigentes sindicales ellos quisieran cosas bastante distintas ellos quisieran cosas que tienen que ver con imponer la negociación por área por ejemplo cuestión que aquí no se impone a rajatable en todo el territorio ellos quisieran mayores mayores facultades para el sindicato durante la negociación y durante la huelga y aquí se limitan también algunos de esos aspectos yo creo que es un proyecto equilibrado y y a mí me parece que las últimas indicaciones del gobierno en lo que respecta al reemplazo que queda excluido como tal pero que permite a la empresa enfrentar situaciones límites me parece que van en la dirección correcta y yo creo que vamos a terminar luego esto porque también es bueno que esta discusión se sanje pronto entre otras cosas para despejar la incertidumbre para que podamos seguir avanzando en otros temas estamos en el primer café una nueva mañana en cooperativa con los señores Patricio Zapata Ernesto Otone y Luis Larraín perderías hasta un 40% de tu bono aprovecha los beneficios tributarios del APB inviértelo en Principal Financial Group número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones decidete y duerme tranquilo pide tu crédito de consumo COOPUCH hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia COOPUCH unidos por lo que quieres y mañana mañana es el Día Internacional de la Mujer estos momentos sorprenden a la sociedad chilena discutiendo la despenalización del aborto está en el Congreso el debate hay mucha polémica con respecto a esta materia vamos a volver en los próximos minutos ahora que son nuestros panelistas tienen algo que decir o mucho que decir como siempre Don Marcos Concha hable usted ahora con el sonido con el sonido de la Mujer Gracias. 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 Bueno, ya les comentaba que mañana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer. La Mujer se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra este martes 8 de marzo, es fiesta nacional en muchos países. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y de ahí se extendió todo el mundo. Bueno, esto tuvo su origen, según lo que afirman los historiadores, en una tragedia ocurrida en una fábrica texil en los Estados Unidos de América. Pero este Día Internacional de la Mujer nos sorprende discutiendo la despenalización del aborto. El ministro Vocero llamó a dejar de castigar a las mujeres y aprobar el proyecto de despenalización del aborto en tres causales que este martes continúa precisamente su trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Todos conocen más o menos cuáles son las tres causales, así que no voy a ahondar más en el asunto porque después me retan y dicen, ¿por qué hablas tanto? Y los penalistas permanecen callados. ¿Quién quiere...? Los penalistas y los panelistas. Claro, todos. Aquí tenemos un penalista constitucionalista y otra hierba. Ya. ¿Quién quiere abrir los juegos? Bueno, si quiere el partido yo... Luis Larraín. Yo creo que tenemos una discusión pública sobre un tema que, por supuesto, es muy relevante para el país y para muchas personas. Las mujeres, que son quienes hoy día tienen penalizada la situación de aborto en los casos en que se mencionan. Y también, y esta es una discusión ya más profunda que mezcla aspectos valóricos y aspectos técnicos-científicos, también toda la sociedad en cuanto eventualmente que estaríamos hablando de disponer o no disponer de una vida. Yo siento que la discusión por lado y lado, o sea, por quienes aprueban estas tres causales o por quienes las rechazan, o por quienes aprueban algunas y rechazan otras, que es el caso de mucha gente que yo conozco por lo menos. Tiene, primero, un componente que a mi juicio no se puede dejar de lado, y creo que algunos, sobre todo quienes están a favor de las tres causales, sí lo dejan de lado, que es la discusión sobre el derecho a la vida. Ahora, allí hay un elemento que es súper difícil para el discernimiento especialmente de gente como nosotros, que es el momento en que empieza la vida. Hay gente que afirma una cosa, hay gente que afirma otra cosa. Yo, en esta discusión, tengo que decir que yo no tengo competencias para afirmar categóricamente una u otra posición. La vida empieza acá o la vida empieza acá. Pero también creo que hay que reconocer que esa discusión existe y que, por lo tanto, también dentro de los elementos que se están discutiendo, eventualmente, estamos discutiendo de una vida, que es la vida de la criatura que está en el seno de la madre. De manera que no se trata, a mi juicio, exclusivamente de una discusión acerca de derechos de las mujeres y del derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo, como ha sido presentado por quienes apoyan las tres causales. Ahora, también entiendo que, como este elemento es muy difícil de determinar y de dictaminar, entonces puede haber posiciones en uno u otro sentido que no tenemos por qué demonizar. Y yo creo que, tanto aquellos que dicen, digamos, que aquí se está asesinando, digamos, a todas las criaturas que sufren el aborto, en cualquier circunstancia, incluso cuando el feto es inviable, me parece una cosa exagerada, también me parece exagerado decir que aquí hay solamente una cuestión respecto a los derechos de la mujer a disponer de su propio cuerpo y que la otra discusión no existe. La otra discusión existe. Podemos tener distintas opiniones al respecto y podemos tener distintas sensibilidades. Y ahí es donde entra, a mi juicio, la distinción entre las distintas causales. Por ejemplo, el caso de, yo diría que la causal de lo que se ha llamado el aborto terapéutico y de lo que también es la inviabilidad de la vida, del feto. Yo creo que ahí hay posiciones que en la práctica no son tan distintas. Por ejemplo, en el caso del aborto terapéutico, hay gente que dice, oye, en la práctica hoy día los médicos siempre salvan la vida de la madre. Entonces, eso he usado para los dos lados como argumento. Algunos dicen, bueno, entonces, si es así, no necesitamos legislar. En cambio, otros dicen, bueno, si es así, ¿cuál es el problema con legislar? ¿Te fijas? Ahí están las sensibilidades de cada uno respecto a la posibilidad de la vida. En el caso de la inviabilidad del feto, lo considero también un caso muy digno de análisis donde hay muchas cosas. Y ahí es donde el argumento que da, por ejemplo, Carlos Peña respecto a si la sociedad puede exigirle a una mujer un comportamiento que él llama heroico para cobijar esta criatura, es excesivo. Eso es lo que él dice. A mí es un argumento que me interpela. O sea, efectivamente, yo creo que si nosotros pudiéramos determinar que efectivamente ese feto es totalmente inviable, ese feto es totalmente inviable, entonces, que no se va a transformar en vida, en definitiva. Entonces, creo que allí hay una decisión que es de la madre, fundamentalmente, respecto a lo que hacemos. El caso que me complica más a mí, yo lo quiero decir, y perdón que me he extendido un poco, porque el tema es complejo, es el tema de la violación. Porque, volviendo al inicio de lo que yo estaba diciendo, si nosotros creemos que allí hay una vida, entonces, creo que la decisión no corresponde exclusivamente tomarla de acuerdo a los derechos de la mujer. Y rechazo el argumento de que la sociedad o el Estado, aún una sociedad o un Estado liberal, no tiene nada que decir. Porque en un Estado liberal, el Estado sí tiene algo que decir, la sociedad sí tiene que decir algo que decir respecto a nuestros comportamientos cuando atentamos contra la vía de interno. Y, por lo tanto, es una discusión perfectamente legítima. Y allí es donde yo creo que se ha trabado la mayor discusión en términos de las mayorías hoy día. Y yo, tiendo, entendiendo todo el fenómeno que hay tras una violación y todo lo terrible que puede hacer, tiendo a simpatizar con la idea de que, efectivamente, en ese caso, nosotros no debiéramos despenalizar, o más que no despenalizar, porque ahí hay otro matiz, ahí hay otro matiz. Yo creo que hay una conducta que puede no estar permitida y, sin embargo, no necesariamente tiene que llevar, como se presenta en la discusión, a que la mujer arriesgue a ir a la cárcel. O sea, eso depende de las penas que uno establece, simplemente. Y yo creo que, bueno, eso es lo fundamental que yo puedo decir. Yo entiendo que esta es una discusión muy compleja, esta es una decisión puramente personal. Yo quiero decir que esto no compromete al Instituto de Libertad y Desarrollo. Aquí hay distintas opiniones entre distintas personas. Esto es muy personal de acuerdo a las convicciones que cada uno tiene. Y desde ese punto de vista, creo que es saludable tener una discusión, pero que deje un poco helado estos estereotipos. Bueno, para los auditores del primer café, una nueva mañana en cooperativa, las tres causales riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Y también se discute en este momento la objeción de conciencia, por ejemplo, que apunta a la decisión que puedan tomar los facultativos a realizar la interrupción del embarazo. ¿Quién quiere? ¿Patricio Zapata? Mira, Sergio, tú situaste este tema en el contexto de lo que se celebra mañana. Lo primero, yo creo, es decir, nos falta mucho por avanzar como sociedad en términos de que mujeres y hombres gocemos de derechos iguales. Y eso se expresa en una situación, por ejemplo, en materia de remuneraciones, donde sigue existiendo una brecha. Personas que realizan el mismo trabajo en la misma empresa a veces tienen sueldos distintos y la única razón, a veces, es porque se trata de un hombre o de una mujer. Tenemos un problema de infrarrepresentación de la mujer en los espacios de poder. Incluso en conversaciones como esta, a veces uno se siente incómodo porque siente que son conversaciones que a nivel público son encabezadas por hombres. O sea, nos falta avanzar mucho en términos de una sociedad más equitativa. Y yo, por lo menos, he tratado siempre de hacer lo que se pueda por ir rompiendo esas barreras, que a veces son barreras muy invisibles, pero están ahí, que hacen que no tengamos más mujeres en las posiciones de poder en la empresa o en la política o en la sociedad. Dicho eso, a mí me gusta mucho la manera en que Luis se aproximaba al problema, que es con los matices, con los respetos que hay que hacer cuando uno discute estas cosas. Yo me siento muy ajeno a esas personas que llegan a este debate con un yelmo, con un escudo, con una espada, a tratar de destruir moralmente al que está al frente. Y esto, desgraciadamente, pasa en ambos espectros. O sea, hay personas que se presentan como defensores de la vida del que está por nacer y acusan de crueldad genocida, de ser, en fin, horrores a los que son partidarios de este tipo de proyectos. Y también hay gente que defiende estos proyectos de despenalización y ridiculiza al que hace un tipo de planteamiento crítico como una persona machista, insensible, que desprecia a la mujer, que la ve solamente como una incubadora para tener guaguita. Yo creo que esta conversación se puede y se debe dar en otros términos. Dicho eso, Sergio, mi opinión yo la he expresado varias veces. Yo tengo serios problemas con el enfoque del proyecto. Si fuera solo una despenalización, una despenalización, yo creo que hay varias razones para avanzar en esa dirección. La pena penal es una herramienta bastante tosca. Desgraciadamente, vivimos una época en que la gente cree que todos los problemas se pueden arreglar con la pena penal. Así como hay gente de izquierda que cuando se discute sobre el lucro o sobre la colusión exigen penas penales, hay gente de derecha que para cualquier tipo de delitos también exigen penas penales. Como si la pena penal fuera una solución mágica a los problemas. Y la verdad es que meter en esos infiernos que llamamos cárceles a una persona soluciona bien poco. Soluciona bien poco. Y eso que es válido para otros terrenos también es absolutamente válido para los casos que estamos discutiendo. ¿Qué solucionamos cuando a una mujer que ha estado enfrentada a este tipo de tragedias la metemos en uno de esos infiernos? No mucho. Pero resulta que yo al mismo tiempo que pienso eso, yo pienso que tenemos un compromiso como sociedad con la vida. Eso es algo muy importante. Algo que yo creo que en un país como Chile además, que vivió la experiencia de que la vida no fuera suficientemente considerada, debe estar siempre presente como una preocupación central. La vida de hombres que se están desarrollando y la vida de mujeres que se están desarrollando dentro del vientre de su madre. Entonces, a mí lo que me interesa en realidad es que pensemos en maneras de apoyar a esas vidas. Maneras positivas de apoyar esas vidas. Si me dicen que la pena penal es una mala forma, bueno, veamos cuáles son las políticas sociales que hay que hacer. Verdaderos acompañamientos para que esa mujer que muchas veces enfrenta sola esta tragedia, porque la sociedad es un poco hipócrita, porque dice, usted no puede abortar, la vamos a meter presa si aborta, pero resulta que tiene que llevar sola su embarazo, no hay políticas sociales, no hay buenas políticas de adopción, no hay apoyo económico, hay el machismo del hombre que puso la mitad y se arrancó y no se hace cargo. Entonces, a mí lo que me pasa con el proyecto es que está fatalmente cojo de lo que es el apoyo a la mujer. Sacamos la pena penal, falta el apoyo. Me parece que se enfatiza mucho una cuestión importante, que es el derecho de la mujer, pero no se pone suficiente acento en el valor de esa vida. Yo no tengo dudas respecto a que esa criatura que se está desarrollando dentro del vientre está viva, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que es una vida humana. Podríamos discutir el estatuto en los primeros días, horas o semanas, pero no tengo muchas dudas, no tengo ninguna duda que una criatura de dos meses, tres meses, cuatro meses, es una vida humana. Y aquí termino mi último punto. Por algo se habla de los meses, por algo se habla de los meses, pero cuidemos con decir no tengo dudas, porque es un tema de debate. Tú no tienes dudas, pero existe una duda muy fuerte en apreciaciones doctrinarias que hace y que ha hecho la Iglesia Católica. Yo no lo digo con todo el respeto, yo voy a hablar de la Iglesia Católica, porque cuando tú ves en las iglesias placas donde se dice dedicada a todos los niños asesinados, no sé si te ha tocado ver, es una cosa que a mí, como una persona laica, me molesta enormemente, porque es el tono completamente distinto a lo que ha sido el tono en el cual Luis y tú, en parte, hasta que llegamos acá, has enfrentado este problema. Es un tono en que quienes pensamos distinto somos genocidas de niños. Entonces, esas placas que están en muchas iglesias en Santiago, en Valparaíso, etc., a mí me producen una enorme molestia y yo creo que esa ausencia de dudas no tiene ninguna base científica. Hay un debate, un debate abierto, y ese debate es así. Y como no estamos en materias teológicas, sino que estamos en otras materias, quiero que es necesario debatir esto. Pero Ernesto, con el mayor respeto, esa criatura de 3, 4, 5, 6 meses, ¿tú crees que no está viva? No, si no, no voy a... Lo que dije fue eso. No voy a empezar. Dije, está viva y es una vida humana. No, pero es que cuando empezamos por ahí, terminamos con el genocidio y con el debate sobre en qué momento se inicia la vida. Sobre el momento en que se inicia la vida, hay un debate científico que no está saldado. Y que hay una... y yo considero que es legítimo que unas iglesias sin una base histórica muy fuerte, tengan una posición sin dudas, doctrinaria, dogmática. Está bien, está bien para quienes creen en eso. Pero no está bien para el conjunto de los ciudadanos. Entonces, yo lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con la ley. Y con las tres causales. Quiero decir que estoy de acuerdo con las tres causales. Ahora, el tono con que entro a esta discusión es un tono muy parecido al que plantea. Es un tono con matices, es un tono en que no pueden haber acusaciones, en que no puede salir también un derecho sobre otro anulando otro. Y que es extraordinariamente complejo. Yo di el testimonio, porque sobre los dos primeros casos a mí me parecen bastante evidentes. Sobre el tercer caso, que es el caso que se discute de violación, yo he dado aquí y escrito sobre un testimonio que tengo, muy fuerte. A mí me tocó en Hungría recibir a una dirigente del Partido Comunista que había sido violada por la Dina estando prisionera y quedó embarazada y llegó después, llegó al exilio en una situación de embarazo. A mí me correspondió conversar con ella, recibirla. Y le dije, mira, dinos tú qué quieres hacer. ¿Quieres tener la criatura o quieres interrumpir el embarazo? Ella quiso tener la criatura. Y tiene la criatura. Y yo después pude verla, muchos años después, y esta mujer había construido una relación con ese niño que me dijo, es un hombre de bien. Y ha sido una parte muy importante de mi vida. Pero ella, por lo tanto, parecería contradictorio con mi apoyo. Pero no, lo que yo señalo ahí es que ella tuvo la libertad de elegir aquello. Ella eligió ese camino y fue el mejor camino para ella. Pero habría tenido el mismo derecho y el mismo respeto si ella hubiera tenido la otra elección. Entonces, al final, Estado, sociedad, todo. Pero al final hay una cosa muy central en la mujer sometida a esa situación. ¿Tú me permites una observación? Porque yo creo que es una discusión súper interesante. Además, Patricio tiene que ir luego. Pero una cosa muy breve. ¿Podemos dejar en libertad de acción? Porque tiene una reunión a las 10, pero va a llegar atrasado a las 10. Lo que pasa es que este es un tema que... ¿Va a llegar atrasado? Mira, yo me tengo que ir, pero a riesgo de que después Ernesto me... ¿Yo te represento? Sí, no. Una sola cosa, Ernesto. Fíjate. Cuando digo lo que dije, Ernesto, y te molestó un poco, te quiero decir lo siguiente. A mí me parece que las ecografías te muestran una evidencia que no está en el Evangelio. Te muestra que... Si el Evangelio nunca habló de esto. Por eso. Hay una evidencia de una vida. Jamás este es un invento posterior. Por eso, las ecografías, la experiencia que siente toda la madre que tiene su criatura en su cuerpo, sabe que está viva. Y que no hemos perdido algún embarazo o alguna etapa. También sabemos que estaba vivo. Y eso es así. Y después de eso y sobre eso no voy a construir soluciones razonadas, soluciones que también tomen en cuenta los derechos de la madre. Pero a mí me parece que afirmar, y como yo he afirmado, que no tengo dudas de que una criatura que se está desarrollando... Vamos a discutir las primeras semanas, pero al cuarto que tome está viva. Y es una vida humana, me parece que no es dogmático de mi parte. No es dogmático de mi parte. Pero es que de eso estamos hablando. Cuando habla Luis, no está hablando de un embarazo de cuatro meses, ni de tres meses. Pero tú tienes que admitir, porque diste un ejemplo personal, y en esto los ejemplos personales son muy fuertes, porque siempre están cargados de una historia. Pero tú tienes que admitir también que frente a la duda o incluso la certeza de algunos de que aquí hay una vida, entonces es perfectamente legítimo, desde el punto de vista de ellos, que la sociedad prohíba una conducta. Y no es exclusivamente un problema de libertad de la mujer de disponer de su propio cuerpo. Hay una cuestión social aquí envuelta, y por algo estamos legislando o no estamos legislando. Puedo estar de acuerdo que no es exclusivamente, si por algo va a haber una legislación, no es exclusivamente, pero en última instancia, al final de la cosa, a mí me hace peso la libertad de esa mujer para elegir. ¿Aún cuando podría estar en riesgo el estar eliminando una vida? Una, como bien dijiste tú, una eventual posible vida. Entonces, a mí el peso de la prueba me hace inclinarme para el otro lado. Claro, a ti te hace inclinarte para el otro lado, a mí me hace inclinarme para el lado de la mujer. Porque he visto esas situaciones, las he conocido, las he vivido de muy cerca, y las he vivido de muy cerca en casos límites, como el caso que relaté, que es un caso límite, que resolvió por el otro lado. Y es muy respetable que haya resuelto por el otro lado. Pero sería igualmente respetable que hubiera resuelto por este otro. Queremos agradecerle a los señores... Además, no es obligatorio. Patricio Zapata, que partió a otra reunión. Luis Larraín, que ha llegado esta mañana también con nosotros para comenzar la semana. Y Ernesto Otonen, por participar en el Primer Vez Café, una nueva mañana en cooperativo. Y saludamos en alguna medida la memoria de Doña Amanda Labarca, Doña Luisa Díaz, que fue la primera médico que hubo en Chile, Gabriela Mistral, Violeta Parra, María Isabel Riquielme, María Luisa Bombal, Marta Brunet, Paula Jaraquemada, Isidora Seger, Javiera Carrera, Rosa O'Higgins, Rosario Orrego, Lenka Franowicz, la primera periodista en Chile, que trabajó aquí en cooperativa. Entre las muchas mujeres que han formado parte de la playa, que desafiaron el sistema, muchas de ellas por el derecho a voto, Elena Cafarena, entre otras, por ejemplo. Digámoslo, el sistema patriarcal que ha marcado la historia de la humanidad. Hasta la vista, señores. Que tengan una buena jornada. Don Marcos Concha, ¿se terminó el primer café, ah?